Hola amigos de Abriendo Horizontes, mi nombre es Hermana Inés del Instituto de Colaboradoras del Apostolado Social y voy a cantar el canto Jesucristo ayer, hoy y siempre. Jesucristo ayer, Jesucristo hoy, Jesucristo ayer, hoy y siempre. Jesucristo ayer, Jesucristo hoy, Jesucristo ayer, hoy y siempre. Con el tiempo yo aprendí que las palabras suenan vueltas y no las sabes actuar. Hay una clave infalible que nos vino a demostrar, hoy te la recuerdo, es amar. Jesucristo ayer, Jesucristo hoy, Jesucristo ayer, hoy y siempre. Jesucristo ayer, Jesucristo hoy, Jesucristo ayer, hoy y siempre. Jesucristo ayer, Jesucristo ayer, tú que luchas día a día por triunfar. Jesucristo ayer, no desistas, sigue siempre tu caminar. No te olvides que él te ama, que es la luz de tu mirar, y que él contigo siempre estará. Jesucristo ayer, Jesucristo hoy Jesucristo ayer, hoy y siempre Jesucristo ayer, Jesucristo hoy Jesucristo ayer, hoy y siempre OMPE México